Teniendo en cuenta que las estadísticas indican que Cartago es una de las ciudades del departamento con mayores niveles de contaminación auditiva, la Policía Ambiental y Ecológica, las Secretarías de Gobierno y Tránsito y la CBC iniciaron una campaña educativa en el centro de la ciudad con el fin de concientizar a la comunidad y al comercio sobre la necesidad de minimizar los niveles de contaminación por ruido. La verdad nosotros estamos haciendo hoy el acompañamiento a un llamado que nos hizo la Policía Nacional sobre el problema de emisión de ruido de fuentes fijas y fuentes móviles en la ciudad de Cartago. Como tal, Cartago es una de las ciudades del Valle del Cauca que más problemas de contaminación por emisión de ruido tenemos. Es por medio de una solicitud de Grupo de Protección Ambiental a nivel nacional, donde mandan a todas las ciudades para que hagamos este evento con todos los distritos, todos los municipios para que por favor se realice el control de contaminación auditiva, que esto lleva pues a la perturbación o a una tranquilidad de los ciudadanos. Sobre las personas que realizan perifoneos en vehículos, motos, bicicletas y aquellos almacenes que están colocando unos equipos de sonido en las partes exteriores, realizando una afectación porque ponen unos equipos de sonido a unos volúmenes excesivos. Pero atención que el perifoneo está prohibido en la ciudad de Cartago y solo se autoriza en casos especiales. La ley estipula que está prohibido el perifoneo, en el territorio colombiano está prohibido el perifoneo, solo se permiten jornadas educativas y jornadas de salud extraordinarias, alguna jornada de emergencia, que ya lo estipule la autoridad competente con un respectivo permiso. Pero ya el perifoneo que no tenga permiso, efectivamente se hará el procedimiento como lo estipula la ley. Es decir, se acaba el perifoneo con excepción de educación y salud. Sí señor, efectivamente. Hay que hacer una concentración con la administración municipal, mirar a ver cuáles personas ejercen esa actividad y a cuáles se les va a dar algún permiso especial para así empezar nosotros a hacer el control respectivo. Vamos a empezar con una campaña educativa y ya posteriormente vamos a empezar una campaña de control en donde vamos a retirar los parlantes. Si es un vehículo automotor, vamos a coordinar con la autoridad de tránsito para hacerle efectivo un comparendo de tránsito y en lo posible hacer la inmovilización del vehículo automotor.